Cuando de pronto los cerrojos del crepúsculo ya no encerraron el largo gusano de mi dedo, ni maldijeron al mar enroscado en mi puño en la boca del tiempo, sorbió como una esponja el ácido lechoso en cada gozne y se tragó los líquidos del pecho hasta secarlo. Cuando el mar de galaxia fue sorbido y liberado todo el lecho seco del mar, envié a mi criatura para explorar el globo, el mismo globo de pelos y osamenta que, cosido a mí mismo por mi mente y mis nervios, mi frasco de materia ligara a su costilla. Mis fusibles calcularon el tiempo para impulsar su corazón. Él estalló hecho polvo hacia la luz y celebró con el sol un pequeño sabático. Pero cuando los astros asumieron su forma, dibujaron las brindas del sueño en sus ojos, ahogó dentro de un sueño las magias de su padre. Todo surgió armado de la tumba, el cáncer pelirrojo vivo aún, los ojos velados de cataratas con sus turbios tejidos. Algunos muertos deshicieron sus quijadas tupidas, y hubo bolsas de sangre que soltaron sus moscas. Él supo, de memoria, el sendero de cruces funerarias. El sueño navega las mareas del tiempo. El áspero sargazo de la tumba entrega a sus muertos en este mar tan laborioso. Y el sueño mudo rueda por los lechos donde las sombras comen el alimento de los peces, y a través de las flores emergen hacia el cielo. Cuando de pronto giraron las tuercas del crepúsculo y la leche materna fue Durak como arena, envié a mi propio embajador hacia la luz. Por truco o por azar, él se durmió, y por arte de magia se armó de una osamenta para robarme los fluidos en su corazón. Despierta mi durmiente hacia el sol, trabajador en la mañana pueblerina, y deja a este soñoliento en el sitio en que yace. Han caído los cercos de la luz. Sólo quedan en pie los jinetes más diestros, y hay mundos que cuelgan de los árboles.